Sí, lo que hace Delfina y Sofía es una hermosa oportunidad de participar en el nivel más alto de competencia a nivel mundial, lo cual demuestra la calidad del surf uruguayo, el hecho de tener dos representantes de Rocha para nosotros es un orgullo. Esto es parte también de una movida que este gobierno departamental quiere hacer apoyando a todos los deportes. Vamos a salir un poco del esquema que es el fútbol, todo es el fútbol. Tenemos otras cosas a destacar y otras faenas deportivas donde los rochenses se destacan. Para nosotros además el surf es mucho más que el surf, o sea es una actitud, una disciplina de vida, de sanidad corporal, pero además es un elemento que tenemos que sacarle una beta turística y eso es muy importante. Por lo tanto vamos a promover, en breve estamos haciendo todas las gestiones para declarar a Rocha capital nacional del surf. Es un proyecto que además intente posicionar a Rocha en el concierto internacional como un espacio de surf de primera línea. Y que sea de primera línea no es que tú lo quieras nombrar. El caso de Delfina Morosini o Sofía Alfonso o Marco Giorgi que es de La Paloma también, aunque está residiendo en Brasil ahora, es la cabal demostración de que Rocha tiene credenciales sobradas para ser la capital nacional del surf. Una cuna importante de competidores de Rocha que a lo largo del tiempo se han mantenido, porque esto se arrastra desde los 80. Sí, sí, y antes aún, parecerá, dará gracia, pero uno de los primeros surfistas de Rocha era de las Cano, de mi pueblo, Alejandro Castillo, un tocayo, que tenía la estación de servicio ahora fallecido. Imagínense si habrá arrancado primero gente como el Alobrea, otros que fueron cultores también en la zona de la costa, y que arrancaron toda una disciplina deportiva que cada vez va ganando más adepto, porque aparte tiene el hecho de haberse popularizado. En una época podía ser algo parecido a una determinada elite, pero hoy vas por cualquier playa y ves a un gurí de cualquier clase social y de cualquier sector con la tabla bajo el brazo, y esa es una linda disciplina que hay que, por lo tanto, potenciarla. Alejo, también hay cadenas internacionales que transmiten los campeonatos de surf por televisión, donde se hacen programas especiales, Rocha va a estar presente en Uruguay, en el mundo, a través del surf. Me río porque me lo fumo en casa, a los campeonatos mundiales de surf, me lo fumo en casa, con Facundo, el hijo grande, y con Alejandro, el hijo chico, que los dos practican surf. Entonces, por lo tanto, a la fuerza he ido aprendiendo de tubos, de dimensiones de tablas y de triquiñuelas. Hay muchos chiquilines que se acercan al surf y es mucha la gente que se acerca al surf. Sí, 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 sí. Esto es progresivo y además es una forma de deporte natural. En la zona costera es tanto como la canchita de fútbol a esta altura, porque los guríes realmente se están buscando mucho el agua.